La Iglesia de San Francisco Esta hermana clama por el daño que le hemos provocado a causa del uso responsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios. Con este trasfondo nació en la diócesis de Vitoria la Comisión Diocesana para la Ecología Integral. Era el momento de desarrollar el tercer plan diocesano de evangelización. Fue en el curso 2018-19 cuando de forma sencilla e incluso titubeante comenzó la comisión con el fin de hacer realidad lo que habíamos escuchado y meditado en las palabras del Papa Francisco. Crear una comisión significa plantearse el para qué. Es evidente que las razones son muchas y variadas. Nosotros vivimos en un espacio donde la naturaleza nos rodea y con muchos grupos y asociaciones que trabajan en clave naturista, conservacionista y político a favor del planeta. Por eso, nuestro para qué tenía y tiene unos objetivos muy específicos y concretos. Y uno es el impulsar el espíritu de la carta encíclica Laudato Si. Ya conocíamos las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia sobre la ecología, pero Laudato Si da un impulso especial que hay que extender. Otro objetivo es dinamizar la ecología integral en la vida de la Iglesia diocesana. Nuevamente, entender la ecología como ecología integral es un reto. Nos sentimos unidos y dentro de la naturaleza como seres creados por Dios. Y así nos pusimos en marcha. Nos dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. El desafío urgente de protegernos de la casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la actividad humana, están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Estas palabras fueron el primer impulso de la comisión. Hay un desafío urgente, hay una convicción, el creador no nos abandona. Aún tenemos la capacidad de reaccionar y todo lo centramos en la palabra sensibilizar. Para ello, organizamos charlas que nos mostrasen el contenido de la Odata Si, el que pudiésemos introducirnos en todo este tema en claves de espiritualidad y ecología. Lanzamos algunas noticias, ideas, frases en las redes sociales y en la página web de nuestra diócesis. Ideas y frases conocidas unas y desconocidas otras, oídas y novedosas, pero todas ellas para formar conciencia de la importancia de la ecología integral. También escribimos comunicados aprovechando los días dedicados a la protección de los animales, o el día de la alimentación, o el día de la tierra, o el del agua. Todo para sensibilizar desde la llamada a cuidar nuestra casa común. Desarrollando el objetivo de la sensibilización, publicamos un cuadernillo práctico que buscaba el que todos seamos actores, responsables, el que todos seamos activos colaboradores en el cuidado de nuestro planeta, como la casa común, porque todos y todas lo podemos hacer. Se lo propusimos a los responsables diocesanos de la diócesis de Vitoria y con la ayuda de IOVE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, hicimos un cuadernillo de acciones sencillas y prácticas. Lo presentamos en nuestras parroquias, comunidades eclesiales, pueblos, todo hasta que llegó la pandemia de la COVID-19. Os lo presentamos también a vosotros. Se titula Cuidemos nuestra casa común, acciones personales y comunitarias. Y en euskera, Sein das águm, deno na dan echea, vanake ko, eta el karte ko ekinchak. Ya en el título queríamos expresar los objetivos del cuadernillo acciones, ekinchak. Teníamos esta convicción. En la lucha contra el consumismo compulsivo, el descarte y la cultura del usar y tirar, uno de los principales motores de degradación medioambiental en las sociedades industrializadas, las tradiciones religiosas pueden y deben realizar una de sus contribuciones más valiosas, llamando a la sobriedad y a la autocontención, dado que esta es una cuestión que la comunidad científica, el mundo empresarial o la clase política, difícilmente plantean. Hicimos una primera división, acciones personales y acciones comunitarias. Quizás estemos más concienciados en las acciones personales, pero las comunitarias nos parecen muy importantes. El que una comunidad parroquial o un grupo o un colegio se plantea hacer sus encuentros, sus fiestas, sus celebraciones, lo más ecológicas posibles, es un mensaje de grupo, de transmitir también lo ecológico como comunidad. En definitiva, es la Iglesia, es la comunidad quien actúa y transmite el mensaje. Además de esta primera división, cada bloque está dividido en cuatro apartados. Algunos son comunes, otros propios al bloque. Los apartados están enunciados con una o dos palabras. Son energía, alimentación, residuo y movilidad. Nos dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. La pandemia de la COVID-19 jugó su baza y nos impidió seguir con la sensibilización en diversos lugares de nuestra diócesis. Pero a la vez, posibilitó que la Comisión continuara trabajando y manteniendo los objetivos por otras vías, sensibilizar actuando o actuar sensibilizando. Las dos fórmulas describen lo que estamos haciendo. Así planificamos y gestionamos por primera vez en nuestra diócesis el tiempo de la creación en el mes de septiembre del 2020. Primero y por redes sociales introdujimos este tiempo con la invitación de algunos jóvenes que dieron su opinión sobre la importancia de la ecología integral. Hicimos carteles para distribuirlos por la diócesis, así como la oración del tiempo de creación una vez impresa en una octuavilla. Hicimos unas acciones concretas a lo largo de este mes. Una el 26 de septiembre fue la limpieza de las campas de Salburúa. Fue una limpieza simbólica, con la lluvia típica de nuestra ciudad de Vitoria-Gasteiz. Fue un gesto diocesano que comenzó con una oración presidida por el señor obispo y que concluyó con un refrigerio para charlar sobre el tiempo de la creación, la ecología, la tarea que nos queda por hacer. Concluimos el acto orando con el texto oracional del tiempo de la creación. Otra actividad para seguir celebrando el tiempo de la creación fue lo que llamamos Mesa de Experiencia el 30 de septiembre. Se dieron a conocer tres experiencias cercanas a nuestro día a día. La Asociación de Consumidores Ecológicos Bioalai nos habló de la importancia de la alimentación. El programa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz o Cares Verdes nos informaron de esta iniciativa para trabajar con la familia todos los aspectos de la ecología doméstica. No nos quisimos olvidar de la experiencia de algunas parroquias de nuestra diócesis que han apostado por la transición a energías renovables en sus consumos eléctricos. Esta última experiencia la quisimos presentar porque, como luego veremos, es una apuesta que como comisión la desarrollaremos con mayor amplitud. El 4 de octubre tuvimos un retiro oracional para sintonizar desde la meditación y la oración con el Dios creador de la vida. Lo basamos en textos bíblicos. Este retiro concluyó con la Eucaristía presidida por el Señor Obispo en la Concatedral de la Diócesis. Nuevamente la oración impresa del tiempo de la creación nos ayudó en dicha celebración. La Comisión de Ecología Integral de la Diócesis de Vitoria ha seguido trabajando, ahora con acciones más internas a la misma diócesis. Así, y desde la propuesta del Movimiento Católico Mundial por el Clima, se estudió y se firmó como diócesis el compromiso de desinversión en combustibles fósiles. Una apuesta más desde nuestra diócesis y un gesto público para toda la sociedad. En el momento actual estamos desarrollando dos actividades más. La primera es seguir la invitación del Movimiento Católico Mundial por el Clima de la Campaña 10 maneras de hacer nuestra diócesis más ecológica. Nosotros la hemos sintetizado en hacer nuestras parroquias más ecológicas y especialmente en crear equipos de cuidado de la creación en las parroquias que lo deseen. Desde aquí se nos puede, creemos y deseamos, abrir las puertas a próximas celebraciones del tiempo de la creación, a invitar a formarse como animadores laudatos y a realizar acciones en cada parroquia. La segunda actividad en la que estamos implicados es hacer la transición a energías renovables. Queremos que nuestros consumos eléctricos, en cualquiera de nuestros ámbitos, diócesis, parroquias, entidades religiosas e incluso personas particulares, sean de energías renovables. De la mano de la cooperativa de consumo Goyener, estamos en este proceso. Ya podemos decir que todos los consumos eléctricos que dependen del Departamento de Administración del Obispado de Vitoria están con energías renovables. Algunas parroquias ya lo están y otras se están sumando a esta iniciativa. Hicimos una campaña para realizar todo este proceso, que aún está inconcluso. Por último, deciros que seguimos trabajando en este bonito proyecto. Seguimos colaborando con la maravillosa obra que nos regaló Dios, nuestro Padre, al crear y regalarnos este jardín maravilloso al que llamamos Planeta Tierra. ¡Cuidemos nuestra casa común! ¡Gracias!